Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reseñar una película de John Carpenter y uno de sus clásicos más olvidados En la boca del miedo o en inglés In the mouth of madness, si es que lo pronuncie bien, ¿verdad? Gente, esta película es una obra maestra. Así, así directamente, la película es una obra maestra. Es probablemente la última gran película de John Carpenter. Todo genio naturalmente tiene un desgaste y difícilmente va a querer, ¿cómo decirlo? Va a seguir manteniendo esa calidad y ese talento, bien complicado, bien complejo. Pero esta película, que la tradujeron básicamente en Hispanoamérica o en España, creo que fue, ¿no? En la boca del miedo. Es una obra maestra. John Carpenter aquí, ¡guau! Se lució. Miren, gente, es mezclar un misterio con terror lovecraftiano y es simplemente brillante. La ejecución y la forma de la película es muy bueno. No esperen tripas ni nada de esas cosas porque no va con esta película. Es otro tipo de terror. Es otra forma de asustar, ¿sí? He ahí lo maravilloso de la boca del miedo. Y nuestro protagonista, ¿no? Interpretado por el actor Sam Neill, ya saben, el protagonista de la primera película, ayer, a Sigpar. Básicamente, él es como un detective, ¿no? Y detecta a aquellos que hacen estafas. Los investiga. Y lo llama a una agencia por el factor de que está pasando algo, ¿sí? Está pasando algo. Hay un escritor que ha desaparecido, ¿no? Es básicamente el Stephen King de ese universo. Sí, porque la película básicamente está referenciando a Stephen King. O sea, es bien hilarante. Es bien hilarante eso y se me hace bastante ingenioso. Y habrá muchas cosas, de hecho, bien ingeniosas en esta película. Gente, véanla, lo digo en serio. Y bueno, lo mandan a investigar, ¿no? Y el tipo con el que está laburando le dice, no, te mando a esta chica para que vaya contigo. Y hay bastantes cosas extrañas y cosas extrañas van pasando. Y más raras y más raras unas que otras, ¿no? La película, este, vamos en una, en una, ¿cómo decirlo? En una épica, psicodélica, locura, ¿sí? Y resulta ser que este pueblito, ¿no? Donde supuestamente nació el escritor, tal vez está refugiado ahí, tal vez, tal vez o quiere estafar a la agencia o está pasando algo más. Luego, entre más y más pasan cosas extrañas, el protagonista se niega a creerlo. Porque según él, nah, qué va, esto no ha de ser, nah, esto es... De seguro el pueblo está confabulando en contra mía. Según él, era una especie de estafa de la propia compañía contra él. Entonces, más y más cosas van sucediendo en la película. Y se pone más extraño, más extraño, más extraño. Porque mucho de lo acontecido ya lo ha contado en varios libros. Eso solo pone más siniestra a la situación, porque parece que hay que leer un poquito los libros para entender la forma de pensar del escritor o lo que podría venir después. Entonces, tenemos muchas ocurrencias simbólicas, terror lovecraftiano, terror cósmico. Miren, gente, es... ¡Wow! Desde los maquillajes a los simbolismos, al modo de narrar Carpenter aquí. Esta fue su última gran película, probablemente. Es una obra maestra. Así es sencillo, en la boca del miedo. Es una obra maestra. Me encanta, o sea, todo lo simbólico, toda la locura desatada que se viene. Y el protagonista va a caer en una espiral y espiral y espiral de locura que ustedes van a decir, ya basta, detengan esto, por favor. O sea, es brillante. Es brillante la situación en la que somete Carpenter a su protagonista. Y la verdad nos deja también a nosotros con el encerrona de qué está pasando. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Sí? Debo decir que me encanta. Debo decir que me encanta porque te tira un gran misterio y hay que irlo uniendo, ¿no? Y me encanta que hay muchas reminiscencias a Stephen King, a otras películas, reminiscencias también a lo que ha escrito Lovecraft. Esta básicamente es la conclusión de su trilogía, trilogía del apocalipsis, así la llamo Carpenter. La cosa, Prince of Darkness, y luego esta, en la boca del miedo. Es su trilogía del apocalipsis, la llama él. La verdad, buen título le dio a trilogía del apocalipsis y es muy buena película, definitivamente. Si esto es una trilogía, pues qué pedazo de cierre. Es un gran cierre. Y si bien todas las películas son de diferentes productoras con diferentes tonos, debo decir que es un encanto ver la maestría de Carpenter. Cuando Carpenter todavía se notaba que tenía, todavía manejaba energía para estas películas. Yo solo puedo decir que es un alto recomendado. Alto recomendado, un portento de cine. Gente, no le di mucho de la trama, porque la verdad yo quiero que ustedes vean esto. Esto es una imaginería visual potente la que maneja Carpenter aquí. La verdad, quiero que ustedes lo vean. En cuanto a actuaciones, como que faltó pulir varias actuaciones dentro de la película, pero lo acepto, vaya, lo acepto. La banda sonora está bien cuidada. Probablemente sí está la mano de Carpenter en la banda sonora, porque está muy bien cuidada para la película. Los efectos artesanales me encantan, me encantan, simplemente me encantan. Debo decir que es un reflejo de mucha creatividad, hay gran esfuerzo, imaginería visual. Me encanta, simplemente me encanta. Me encanta que sea todo, que hagan que el escritor sea una especie de semidioso o algo así, y hace como una especie de reminiscencia a Stephen King. O sea, miren gente, miren, miren. Es peliculón, peliculón con mayúsculas, ¿verdad? En la boca del miedo del Carpenter. Es simplemente brillante, es una brillante película. Tengo entendido que después de esta película haría una llamada a vampiros, y después de vampiros vendría... Fijo, dame fuerzas. Fantasmas de Marte. Tengo que hablar de esa película, tengo que hablar de esa película. Pero por ahora, gente, vean en la boca del miedo. Es peliculón, exquisita, simbólica, cargada de bonitas referencias, una buena trama bien hilada, un final potente y portentoso potente. Uno de los mejores finales que he visto en una película. Debo decir que John Carpenter... No sé, puta, ¿qué le pasó después? Es la pregunta. ¿Qué le pasó después a John Carpenter? Teniendo tanto talento, Dios mío. Pero es que eso pasa. Todos los genios a la larga tienen un desgaste. El talento ya no es lo mismo. Y es normal. Lo prudente es saber cuándo retirarse. Eso es lo prudente. Gente, lo dejo hasta aquí y pasen... Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!